y en principio agradecer a todos los amigos de la pandemia chaquetón que habéis estado aquí en otras ocasiones por vuestra presencia bueno decir que el cantador que tenemos aquí hoy es cantanilla de málaga es un cantador muy conocido en madrid pero muy querido y respetado cantanillas de málaga lleva 50 años en madrid estuvo trabajando con caracol en aquel canasteno de la calle barriere y desde entonces pues ha fincado aquí aunque él es de málaga de maldito exactamente pero su contribución como tantos artistas han venido al crisol que es donde hay más gente donde hay más posibilidades de trabajo entonces madrid ha sido con la tierra de bambino de la paquera de jerez de fernando estrellas de terremoto de mairena etcétera etcétera y cancanillas que es de los poquitos cantadores que nos quedan de estos cantadores de pozo puro no quedan ya pero con esa edad no es fácil seguir cantando cantando y cancanilla de málaga es un cantador de pozo puro como decía ya conocido aquellas historias del madrid antiguo de madrid de madrid de renardo de bonadito de rata de chaceta decía mairena que había que para cantar bien flamenco había que tener tres cosas fundamentales la cabeza el conocimiento el instrumento y se agarraba la garganta y el corazón transmitir que fundamental en este caso cancanilla que es el cantador que tenemos aquí esta noche pues ha escuchado a tantas escuelas la escuela sobre todo las escuelas de andalucía baja jerez sevilla que son las fundamentales así como de marcas cantadoras lesbija uscreda huelva malala un montón de ellas eso es tener conocimientos del canto por eso en esta peña chaquetón cancanilla va a dar lo suyo porque sabe que nosotros tenemos bueno pues esa ese conocimiento de haber escuchado algunos cantadores antiguos como él otra de las cosas fundamentales que tiene que tener el cantador pues es el instrumento el instrumento el eco de voz el tener fuerza el tener los tonos los distintos los tonos bajos los tonos medios los tonos altos en este sentido cancanilla tiene bueno tiene ventaja porque tiene ese eco de voz y canta gitar una cosa de cantar bien bonito y otra cosa de cantar gitar vamos a escucharle cantar gitanos y cantar gitanos esos cantes también la soleado la semilla y después la tercera y última cosa que decía mairena era el poder de transmisión si una persona está cantando y lo está cantando con pasión con conocimiento y voz y compasión se está creyendo lo que está cantando quiere decir que está transmitiendo bueno también es el vitalista que estamos aquí con nosotros que es sergio montesan y que él nos va a acompañar al mani de esa manera excelente es un guitarista que ha reivindicado cancanillas y que yo es la primera vez que le escucho pero daré mi aprobación seguramente y después para que no quedamos ahí ya termino con esto tenemos al compás a dos pedazos de bailadores son bailadores pero hoy aunque ellos mandan mucho más de sí tienen a hacer compás a cancanillas que son miguel vallés y quico martín bueno pues yo voy a dejar con ellos dos tico martín con miguel vallés con sergio y con cancanillas y que nos salgan esta noche lo que quieran lo vamos a hacer de un tirón como es costumbre y tal y él nos cantará todo lo que quieran y nosotros las vamos a producir y que está bien si no está bien no así que no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Que ya no venden más los besos que tú has vendido, que ya no lo venden más, si el otro la ha consentido. Yo soy capaz de matar, porque esos besos son míos, ya no lo venden más. Yo soy capaz de matar, porque esos besos son míos, ya no lo venden más. Yo soy capaz de matar, porque esos besos son míos, ya no lo venden más. Yo soy capaz de matar, porque esos besos son míos.